Es un procedimiento de licitación con lo cual le damos una estabilización para evitar tener que hacerlo anualmente. Es un transporte aproximadamente cada año de unos 29.000 euros y que va a ser para garantizar la recogida de los perros que son abandonados y rurales en los municipios de menos de 5.000 habitantes. El centro de Balcabado tiene capacidad para acoger a 100 personas al mismo tiempo. Actualmente se encuentra lleno al 50% de 60 canes viviendo en sus instalaciones. Pero Scooby cuenta que es una recogida en varias provincias de España, uno de ellos de 20 hectáreas en Medina del Campo, así que a los perros nunca les usan esta protectora. Y es que, gracias a la insistencia y que el colectivo Defensa Animal Zamora, la Diputación ha incluido en la provincia protectora la exigencia de que ninguno de los animales sea un proyecto pionero en España. La Diputación se apunta a un elemento esencial que consideramos que es el sacrificio cero. Perros que son recogidos en la provincia, como sucedía hasta en muchas otras instituciones, evidentemente no en todas, pues se va a dar un tiempo al sacrificio del animal si no es dado una adopción. Nosotros creemos que es muy importante que la propia institución se haya acogido a este servicio, que consiste en que no se va a sacrificar ningún animal que se haya acogido y vamos a optar por alguna adopción. Al mismo tiempo, la Guardia Civil trató de acogir a los dueños de los animales abandonados para aplicarles la correspondencia en la ley. Para ello, la Diputación ha hecho entrega a la Benemer y a los nuevos lectores electrónicos que interpretan los chips obligatorios que todos los animales deben tener en la oreja. Abandonar a una mascota es una enfermedad que, además de los daños que puede sufrir el animal, causa de más de 100 accidentes de tráfico en la provincia de Zamora cada año en Zamora más de 200 perros sufren... Bueno, pues para frenar esos datos y dar un hogar a esos perros abandonados, la protección de los animales Scooby ha abierto en Balcabado un centro en la Diputación Provincial, un centro donde se encuentran esos perros abandonados que se encuentran en la provincia, se les cura y, sobre todo, hasta que se les encuentra una nueva familia. El objetivo es que todos esos perros abandonados encuentren un nuevo hábito y ninguno de ellos se ha sacrificado. Lo vemos en el siguiente reporte. Bueno, cuando un perro ya saben dónde pueden encontrarlo, están en el año y, sobre todo, bueno, pues les van a agradecer muchísimo desde la protectora Scooby que ustedes también abran las puertas a estos tan cariñosos y tan majos perritos. Nos vamos a ir a la publicidad y regresamos enseguida a más contenidos y, además, nos tenemos que ir todavía de fiestas así que no falten.